Estamos platicando con el maestro Ramsés Pech, Razo, especialista en temas de petróleo a nivel internacional, colaborador de El Punto Crítico. Ramsés Pech, Razo, antes de que saliéramos al corte, yo te ponía sobre la mesa tres puntos fundamentales. Uno, ¿cuál va a ser la magnitud del impacto de este incendio en la refinería más grande de petróleos mexicanos, por principio de cuentas? Dos, ¿habrá afectación en el abasto de combustibles en la zona a nivel nacional? Y si esto va a incidir, obviamente, en los precios y el cobro de los combustibles. Platícanos. Bueno, sobre el cobro de los combustibles no van a subir los precios, porque como están regulados en esa zona, no hay ningún inconveniente. Pero ante la falta que va a ser de esta producción, porque estamos hablando de cerca de 320 mil barriles, nos decía Alfredo López Ramos, de gasolina que se produce ahí, ¿no? Sí, pero como estamos dentro de un precio regulado y no está abierto el mercado, si estuviéramos en un mercado y hubiera una especulación, pudiera subir el precio del combustible. Pero es un precio regulado, fijado, y eso nos tendría que dar la detrás de 100 de crédito público en conjunto con las redes, los precios oficiales, en dado caso que hubiera un desabasto. Ok, entonces tú estimas que no tiene por qué subir de precios, salvo que obviamente aprovechen las autoridades federales para hacer sus alzas, ¿no? Para acrecentar la bolsa que tienen a nivel federal. Y eso es lo que teníamos que esperar, ¿cuál va a ser el precio regulado? Acuérdate que cada 24 horas están mencionando los precios por regiones, si sube o baja un centavo. Pero en tu perspectiva es que no hay motivo ni causas por las cuales pudieran subir el precio de la gasolina. No, siempre y cuando los tres tanques que son los de 200 y el de 100 y el de 500 no hayan sido afectados por la expansión que se llama de boiler, que es lo del calor, que es la que había pasado a los otros tanques y que no se pueda almacenar. Aparte de eso hay otros 20 tanques donde se pueda almacenar materia prima. En un momento dado hay que ver cuánto quedaría el almacenaje para que puedan resinar, porque más o menos lo que te comentaba, necesitan 220 mil barriles diarios de crudos de materia prima para la refinería, más o menos en promedio. Entonces hay que ver cuánto es el almacenaje y eso nos tiene que decir PM, cuánto es el volumen disponible que tienen y si van a tener continuidad o en algún momento pudieran tener paros por la falta de almacenamiento. Bien, oye Ramsés Pech, aquí lo que me está viniendo a la mente es si resultara afectada esta refinería, nos decía Alfredo López Ramos, exdirigente del sindicato de Pemex, que tiene muchísimos años que no le meten un solo cinco para reparaciones a esta refinería. ¿Este incendio pudiera provocar en un momento determinado que se tenga que reconfigurar completamente la refinería? No, lo que pasa es que fue en los sistemas donde está el almacenamiento, no fue directamente en el proceso de la refinación, fue en los tanques de almacenamiento. Lo que tenemos que evaluar es, con este incidente, es evaluar las condiciones de por qué fue el incendio, cómo fue, y si las inundaciones que tuvimos una noche anterior afectó y lo que tienen que hacer es áreas delimitadoras por posiblemente no vuelvan a pasar las inundaciones. Ya estamos viendo que el cambio climático ya está afectando bastante y una consecuencia del cambio climático son los continuos lluvios que tenemos, como está ahorita en el sur de México, que está fluyendo casi a diario. Claro. Oye Ramsés, ¿tú estimas que sí tengamos un reporte oportuno? Y verás, porque ya estamos ciscados, ¿no? ¿Te acuerdas con la muerte de Luis Donaldo Colosio hasta la fecha? No se ha aclarado perfectamente qué fue lo que sucedió, y en el caso de los 43 de Ayotzinapa, pues seguimos en la misma. ¿Tú crees que lleguemos a tener información clara, precisa, como para tomar decisiones adecuadas en esto de materia de prevención para Pemex? Sí, yo creo que tenemos un órgano muy importante que es la fea. La fea, cuando tuve lo del accidente en la mañana, fue la primera que ya se posicionó, y pueden entrar los boletines que también está emitiendo la fea, y es la que nos va a tener que dar la evaluación, como ocurrió en la plataforma CalDenta, como ocurrió en el barco, porque se tiene que hacer un estudio y una investigación para determinar cuál fue la causa y el motivo, y por lo consciente también tiene que ver el daño ambiental que se está originando, y hay que, bueno, hay que deslindar responsabilidades. La única encargada por el momento de este peritaje es la CER. Sí que hemos estado buscando a la gente de Semarnac para que nos diga cuáles pueden ser las consecuencias en el campo. Porque de acuerdo a lo que nos dicen, este combustible o el petróleo crudo que está almacenado ya lleva adheridos diferentes productos químicos que en un momento determinado pudieran dañar o afectar gravemente a las cosechas que ya se sembraron, ¿no? Sí, y eso tenía que determinarlo. Si era crudo o de febrero, porque el crudo que se manejaba en la refinería es crudo pesado y crudo ligero. Hay que ver, por la magnitud que estoy viendo y las características del humo, que debe ser un crudo pesado, y hay que esperar que se quede en el crudo. No puedes apagarlo porque es un gran volumen. Hay que dejar que se consuma todo lo que estaba ahí almacenado hasta que se elimine la cantidad de crudo. Y lo que hay que ver es qué características tenía ese crudo y cuántas finanzas que se van a tener. Yo creo que en los próximos dos meses o dos meses vamos a ver las consecuencias y ver en cuánto fue el alcance al rayo de la redonda. Bueno, y por eso está la CEA, que es la que nos deberá ayudar y darnos el reporte respectivo. Pues le vamos a dar seguimiento a este tema. El licenciado Amando Bojorge Reyes, de Coordinador de Protección Civil en Oaxaca, nos estaba diciendo que ellos estiman que en unas tres horas más se consuma todo este combustible, 500 mil barriles de combustible que queden completamente quemados y se pueda sofocar ya el incendio. ¿Tú consideras que sí en tres horas se pueda dar esto? Sí, son 500 mil barriles. Yo creo que no creo en este tiempo. Hay que preguntar bien, que nos puedan dar ese dato, si realmente estaba al máximo de la capacidad o estaba al 50% o 40% de datos que ni tú ni yo tenemos ahorita en forma pública, pero por las magnitudes que yo veo, yo creo que estaba un poquito el tanque del sistema de almacenamiento estaba como al 50%. Entonces, ¿pudiera durar más tiempo todavía esta quemación? Sí, son casi bastantes litros que hay que quemar de combustible y de crudo. Miles de miles de litros. Bueno, Ramsés, te agradezco muchísimo el análisis que nos has hecho y ponernos en contexto de lo que está sucediendo ahí en Salina, Cruz Cruz. Muchísimas gracias. Que estén muy buenas tardes. Gracias.